buena tarde los saluda forros y fundas perú en esta oportunidad mostrándoles la poderosa onda xr 250 tornado personalizada al gusto del cliente un diseño tipo original en calcomanía sin presión digital alta resolución laminado y rotulado a medida con su tapizado de asiento mire qué belleza al gusto del cliente con estampado y grabado en alto relieve a pedido hermosa por donde la mire por donde la vea con sus cortavientos ahí 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 lista para las rutas ya saben amigos estamos ubicados en la avenida aviación 1504 al costado del grifo primas de loba lo arrió la lima perú whatsapp 998 866 301 por favor llamar ya que las redes sociales están saturadas y nos demoramos en dar respuesta por mensaje llamar o visitarnos para tener el gusto de atenderlo gracias bendiciones